El arroyo del rey ¿Cree que son conocedores del lugar? ¿Esto se puede agravar en el día? Sí, señor, sí, sí, sí La verdad que sí Sí, sí ¿Cómo? No hay cloacas, hay cloacas y está todas... Acá vivimos... Acá estamos como de lejano oeste, viejo Estamos desamparados ¿Salvando algunas cosas? Sí, sí, todavía no llegó al agua No llegó al agua, pero está seguro que va a llegar a su casa No, no estamos seguros, pero... Por las dudas, ¿no? Acá una cuadra, por las dudas ¿Y qué ha hecho? Ha levantado lo demás, colchón, cama Todo, 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 todo ¿Ya ha pasado por estas situaciones? Sí, sí, hace un año todavía Y ahora es la parte más profunda ¿Cuánta agua tiene cerca del arroyo? ¿Cerca del arroyo? Acá esta parte tiene como 30 centímetros en este momento No, es demasiado Ya acá tres meses inundación Porque no tiene desagüe El éxodo en el barrio General de Madrid Continúa mientras nosotros pudimos acceder A un camión de auxilio Que gentilmente nos ofrecieron Mientras tanto, el movimiento de personas Es permanente el ir y venir Tratando de acomodar lo poco que pueda quedar en sus hogares Y lo poco también que puedan retirar y trasladar Hacia lugares donde puedan salvarse las pertenencias El anegamiento aquí ya es total Podemos advertir que las aguas han llegado prácticamente A la altura de la mitad de las casas Acá el panorama ya es desolador Ha desbordado totalmente el arroyo Que cruza esta zona del partido de Lomas de Zamora Donde se haya ubicada Villa La Madrid En esta zona ya el agua prácticamente Ha invadido toda la zona Y las casas se ven O casillas también en muchos casos Se ven cada vez más comprometidas En esta esquina que ofrece Una altitud favorable Algunos han podido colocar bajo techo Sus cocinas, sus colchones La ropa seca Para poder mantener algo En condiciones Mientras tanto continúa la intensa lluvia Que hace todavía más dramática La situación para estos humildes Habitantes del partido de Lomas de Zamora